¿Comenzaría un negocio con un préstamo? En resumen, no. Si no puedes generar suficientes ingresos para obtener capital inicial, ¿cómo planeas generar suficientes ingresos para mantener su negocio a flote? Hay otras formas de empezar. En verdad, si necesitas un préstamo para comenzar, es posible que no estés listo para tener un negocio. Quiero hablarte hoy de una lección muy importante que te ayudará a comprender cuándo es el momento adecuado para iniciar un préstamo para tu negocio. Esta enseñanza es tomada del fabuloso empresario y mejor vendedor de tickets altos Dan Luke. Muchos de ustedes ya lo conocen y ya hemos aprendido muchas lecciones valiosas de él. Así que, si piensas hacer un préstamo para iniciar un negocio, mira este video hasta el final y es tu propia conclusión. No olvides suscribirte y activar la campanita para más lecciones importantes. Además, compartir el video con 10 personas y hacerme un comentario sobre cuáles son tus conclusiones. Quizás quieras discutir, tal vez deseas decir, pero mira a los peces gordos que hicieron imperios de miles de millones de dólares sin dinero inicial. No hagas eso. No eres la excepción a la regla. No te compares con los pocos empresarios exitosos que lo hicieron. ¿Por qué? Porque ha habido millones de personas que intentaron hacerlo de esa manera y fracasaron estrepitosamente. Terminaron con deudas que no podían manejar y negocios fallidos. ¿Cuántas empresas fracasan? El 20% fracasa el primer año, el 30% el segundo y el 50% en el tercer año. Pero ni siquiera los que llegan a los 10 años están a salvo. El 70% de las empresas fracasan en su décimo año. La razón, por lo general, es porque no se adaptaron para mantener alta su generación de ingresos. Así que no se apresure a hacer algo que podría paralizarlo a largo plazo. Aprende importantes habilidades empresariales y de generación de ingresos antes de iniciar su negocio. La realidad es que los préstamos se pueden utilizar para catapultar un negocio próspero al siguiente nivel. Pero, ¿qué hacen por una empresa que aún no tiene historial? ¿O un negocio que aún no genera ingresos? Son una solución temporal para un problema mayor. Los préstamos son soluciones temporales a problemas permanentes. Dan una afluencia de efectivo, por lo que parece que el negocio está prosperando. Si supiera cómo generar ingresos, ¿por qué necesitaría un préstamo? ¿Por qué necesitarías el dinero de otra persona? Los préstamos son una tirita en una herida de arma blanca. La mayoría de las veces terminarás atrapado con una deuda que te pesará durante los próximos años y obstaculizará el crecimiento. Ahora bien, ¿pueden los préstamos ser útiles en los negocios? Absolutamente, pero no al principio. Obtener un préstamo al principio significa que no tiene dinero, pero, lo que es más importante, significa que no sabe cómo obtener ese dinero. Generar ingresos es la columna vertebral de un negocio y un fundamento importante. Obtener una afluencia de efectivo no le enseñará cómo generar ingresos. ¿Has resuelto su problema durante cuántos meses? Quizás un año, pero no tendrá éxito a largo plazo. Tener más dinero no resolverá ese problema, pero lo empeorará. Una vez que quemes ese dinero, ¿qué harás? No te perjudiques a ti mismo ni a tu negocio con préstamos desde el principio. Dan Luke a menudo se llama a sí mismo un idiota cuando habla con sus estudiantes por intentar iniciar un negocio con un préstamo. Aprendió esa lección por las malas. ¿Sabías que Dan Luke cometió el mismo error? Pidió dinero prestado a amigos, familiares, prestamistas, tarjetas de crédito para sus 13 negocios fallidos. Terminó con una deuda de 150 mil dólares antes de tener éxito. En su cultura, deber dinero a familiares viene acompañado de mucha vergüenza y culpa. Estaba paralizado por estos sentimientos y no sabía cómo devolverlos. No sabía cómo funcionaban los negocios y no tenía la capacidad de ganar dinero porque no sabía cómo generar ingresos con su negocio todavía. No sabía cómo funcionaba el marketing o las ventas, ni siquiera podía leer un estado financiero. Cuando reflexiona sobre esto en este momento de su vida, ahora dice, eso es lo idiota que fui, sus negocios no eran el problema, él era el problema. En lugar de adquirir las habilidades necesarias para administrar un negocio y generar ingresos, trató de intervenir con ambos pies. Tuvo que aprender a desarrollar las habilidades, así que desarrolló la capacidad de generar ingresos a través de la comunicación, utilizando la redacción publicitaria y el cierre. Creó un negocio de reacción de textos publicitarios que se transformó en una agencia. Todos los días trabajó para hacer crecer su negocio en el imperio que es ahora, ofreciendo capacitación, cursos y mucho más, lo que llevó a un modelo de negocio sostenible. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Fundó su negocio de reacción publicitaria en una habilidad de altos ingresos. Aprendió a generar ingresos, un aspecto fundamental del negocio. Comenzar su negocio desde un punto en el que generaba ingresos le enseñó una visión empresarial que le permitió crecer. Ahora la gente lo mira y dice, Dan Luke tiene el toque de midas. Eso es cierto ahora, pero no fue entonces. No lo fue en el principio. Todo lo que tocó se convirtió en desperdicio. Y todo esto porque simplemente no sabía cómo hacer funcionar sus negocios. Iniciar un negocio no es para todos. No cualquiera puede solicitar un préstamo y construir un negocio exitoso. Pero las personas que se dotan de importantes habilidades empresariales son las que se preparan para el éxito, al igual que Dan Luke. Para iniciar un negocio, debe tener la capacidad de cerrar y vender. Necesita ser capaz de autogestionarse y liderar. Necesita poder desarrollar sistemas si quiere tener éxito como emprendedor. No lo sabrás todo, nadie lo hace. Por lo tanto, no es necesario que conozcas todos los detalles. Pero debes tener algunas habilidades fundamentales. Primero, aprende a generar ingresos para que no necesites un préstamo. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero inicial si no estás usando un préstamo? De una habilidad de altos ingresos, como Dan Luke lo hizo. Estas habilidades son alsequiles para aprender, pero tienen un alto retorno de la inversión. Son habilidades que pueden generar ingresos mensuales de cinco cifras. Habilidades de altos ingresos son Desarrollo web Redacción de negocios Diseño web Marketing digital Habilidades creativas Creación de contenido digital Cierre de entradas altas Y redacción de textos publicitarios Para ejecutar uno de estos negocios solo necesitas una computadora portátil. Se pueden realizar desde cualquier lugar del mundo siempre que tenga acceso a internet. Pero, ¿cuál es la clave para utilizar una de estas habilidades de altos ingresos para los costos de puesta en marcha de su negocio? Tienen costos de puesta en marcha muy bajos. Solo necesita aprender la habilidad y comenzar a atraer clientes. No tendrá un montón de gastos administrativos y generales. Por lo tanto, puede apartar parte de sus ingresos para iniciar su negocio. Pero la ventaja es que estas habilidades también te brinden habilidades y perspicacia comerciales fundamentales. Estas habilidades pueden ser la base de cualquier negocio a partir de ahora. Y son habilidades generadoras de ingresos. Ahora, ¿sabes cómo va a generar dinero tu negocio? ¿Conoce los fundamentos de la generación de ingresos? Si la respuesta a estas preguntas es no o incluso un tal vez, entonces debes considerar si comenzar un negocio ahora mismo es lo correcto. Debería tomarse un tiempo para aprender estas importantes habilidades. Una vez que sepa cómo ganar dinero, puede acumular el dinero inicial para lanzar un negocio más grande sin un préstamo. Claro, puede pedir un préstamo y contratar a otros para que hagan el trabajo por ti. Pero si no comprende lo que está haciendo, entonces no comprende su propio negocio. La subcontratación solo funciona si tiene una idea de lo que está subcontratando. Además, carecerá de las habilidades comerciales y la perspicacia para hacer crecer su negocio. No tendrá la experiencia de conseguir clientes y generar ingresos para ti mismo. Dependerás completamente de otros para desarrollar tu negocio. Y nadie se preocupará tanto por tu negocio que tú. Así que no se lance con un préstamo. Tómate el tiempo para aprender los fundamentos. Es una de las formas de construir un negocio sólido, diseñado para que funcione para ti. Entonces, una vez que aprendas una habilidad de altos ingresos, puedes comenzar un negocio con muy poco capital. No necesitarás un préstamo. A partir de ahí, debes empezar a pensar como un millonario. Trata tu dinero de manera diferente, como una inversión. Entonces, una vez que comiences a generar ingresos, puedes usarlo para financiar tu negocio. Pero solo una vez que tengas un modelo que funcione o una oferta que funcione, una vez que desarrolles tu negocio a cierto nivel, puedes obtener un préstamo que te lleve al siguiente nivel. Pero aprovecha tu habilidad primero para llegar a ese nivel. No saltes con un préstamo. No creas que un préstamo resolverá tu problema cuando no tengas habilidades de liderazgo. Y no creas que un préstamo resolverá tu problema cuando no puedas vender tu salida en una bolsa de papel o si no tienes mucha confianza. Así que este es el consejo que mejor se puede adaptar a una persona que apenas está iniciando un negocio. Personalmente, puedo decirte que funciona. Si es necesario, vuelve a mirar este video y haz de esta lección tu segunda naturaleza empresarial. Créeme, será muy útil para ti. Así que esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado este video y que lo compartas con muchas personas para que también aprendan. No olvides suscribirte y comentar cuál es tu conclusión de esta lección.